Bajo el Andrés Esperanza y libertad Sol que alumbras El futuro De esta tierra sin igual Niñez Con ganas de volar Juventudes que el mañana cambiaran Juventudes que el mañana cambiaran Su vía con valor Firmes como sus montañas Todos alzando nuestra voz Cantando nuestro himno Con nota del alma Su vía con valor Firmes como sus montañas Todos alzando nuestra voz Cantando nuestro himno Con notas del alma Estudiante Ciudadano Colombiano Soy empresario De mis sueños Cabalgando hacia el futuro Voy Soy el viento Que se crece Despertando a una nación Sin más armas Que mis libros Y la fe en mi corazón Su vía con valor Su vía con valor Firmes como sus montañas Todos alzando nuestra voz Cantando nuestro himno Con nota del alma Su vía con valor Firmes como sus montañas Todos alzando nuestra voz Cantando nuestro himno Con nota del alma Institución Educativa Rural Departamental De su vía Presente, presente, presente Somos empresarios de nuestra vida Somos dueños de la mejor empresa Amor Así Os vía con valor Enas Enas No 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 Gracias por ver el video.